Afilador, RA. 1. ADJ. Que afila. 2. URUG. Dícese de la persona aficionada a afilar o flirtear. U. TCS. 3. M. Y F. Persona que tiene por oficio afilar instrumentos cortantes. 4. M. Correa o instrumento para afinar el filo. 5. MEJ. Chile y Perú. Piedra para afilar. 5. MEJ. M. Gracias por ver el video.